Hola que tal chicos ya estamos aquí de regreso con más Power Ranger Legacy World Así chicos ya estamos aquí de regreso y el día de hoy pues vamos a hablar de lo que es acerca del pase de poder que se viene Como saben el pase actual que está a punto de terminar es el pase donde te dan la skin de Silver Bat Lo que es fue el hermano de Goldar con la frase típica que decía que no seguiré a los débiles que fue lo que le costó su vida Bueno hablemos del pase de poder de cuál es la nueva skin que se viene quizá muchos ya vieron muchos spoilers Y pues a lo mejor algunos están medio perdidos del por qué esa skin Bueno yo se los explicaré un poco con unas imágenes que tengo por aquí Bueno para los que no sepan durante el transcurso de Shattergrid o sea la guerra esa que hizo Lord Dracon por todos los Morphers Bueno pues él lo que quería hacer era quedarse con todos los poderes de los Morphers Y al final pues convertirse en un Dios Bueno aquí podemos ver la skin esta de Lord Dracon Donde lo que tiene en el centro es un cristal de Morphers O sea es el cristal que le da todo el poder a la red Morphers Aquí básicamente este Tommy ya se ha convertido en un Dios Y de hecho si vieron los cómics De hecho les voy a dejar por aquí unas imágenes de cómo se ve este Tommy Y cómo se ve Tommy antes de esta evolución porque son tres evoluciones O sea es el Lord Dracon normal Ese que vemos aquí Y luego está el Lord Dracon Evolución 2 Y luego está el Lord Dracon Evolución 3 The process will not be easy nor will it be pleasant Yes I've heard your warnings Fenster 5 But the risk is worth the reward My Lord if I may I look around and I see but a handful of the Morphers we brought back for you Ah yes well you see Each Ranger team accesses the Morphin Grid In a slightly different way For our purposes we will only require one Morpher per team In fact utilizing any more will become incredibly unstable That would have been good to know Before my forces risk their lives targeting entire teams Enough Fewer Morphers means fewer Rangers to oppose us I'm ready Fenster 5 Take me one step closer to my destiny Yes my Lord Ah remarkable I can feel the strength coursing through me Glorious Simply glorious How long until next transfer A day at most In the meantime Bueno vemos que tiene una capita que igual no está tan mal eh Y vemos que tiene una nueva provocación Se ve bastante bien eh Pero bueno chicos yo siento que todavía faltan más skins Nos falta el Tommy Turbo Nos falta el Tommy Ninja Nos falta el Tommy este imbuido con el poder verde Y otras más variantes de Tommy Si hay mucho Tommy todavía Pero bueno chicos Como siempre lo digo Dale like por tu suscribirte Compartir y comentar Para más videos Si Ah y antes de irnos Si Antes de irnos chicos Dejamos unas menciones honorificas Para los donadores Del canal Por lo menos Los donadores De este mes De noviembre Y aquí está La mención Ahora si Adiós Adiós